A todos los amigos de Máximo Troisi, quiero que sepan que yo los considero también mis amigos. Máximo Troisi es una de esas personas que une a la gente. Los une en la poesía, en la apertura, en el cariño, en el talento. Siéntanme por favor a mí como un amigo de usted. Quiero que todos los amigos de Máximo sepan que yo me considero amico de ellos y ellos son amigos míos. Máximo es una de esas personas capaces de coniugarse la poesía, la tenereza. En este sentido, realmente, este legado de amicidia con nosotros, que son amigos míos. Máximo es una de esas personas capaces de coniugarse la poesía. Máximo es una de esas personas capaces de coniugarse la poesía, la tenereza. Máximo es una de esas personas capaces de coniugarse la poesía. Máximo es una de esas personas capaces de coniugarse la poesía. Gracias por ver el video.